A Salvador Burguet, es consejero delegado de una empresa privada de espionaje llamada AICS. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. Bueno, en primer lugar, ¿a qué se dedica usted exactamente para que el espectador que le vea sepa cuál es su profesión y qué es esto del espionaje? Bueno, AICS es, como usted ha dicho, es una empresa privada de inteligencia y seguridad. Y básicamente lo que hacemos es recabar información de muchas fuentes. Esa información se procesa, los analistas la analizan y después emitimos a nuestros clientes bien alertas de seguridad, alertas de inteligencia, informes especiales de inteligencia. En fin, documentación que les sirva sobre todo para el desarrollo de sus operaciones. Hablo de empresas privadas o instituciones oficiales. ¿Qué sabemos a esta hora, cuando son las 11 menos 10 de la noche, del atentado que ocurría esta tarde en Londres? ¿Qué información maneja su empresa? Lo que sabemos es que el atentado lo ha cometido, por la información que nosotros tenemos, una sola persona. Ha sido confirmado por la primera ministra Teresa May. Que el atentado no tiene relación directa, es decir, que no ha sido ni ordenado, ni planificado, ni monitorizado, ni coordinado por ningún grupo islamista. Y podríamos concretar por Estado Islámico. Que ha seguido los parámetros o los modus operandi que todos aquellos que han cometido atentados hasta ahora han seguido. Es el mismo procedimiento, el mismo procedimiento que se utilizó en Niza, con el vehículo haciendo zigzag, precisamente para atropellar cuanta más gente mejor, porque es el objetivo. Y poco más. No podemos decir que es un lobo solitario, porque eso no sería correcto decirlo. Y todo eso es lo que tenemos, no hay más. Entonces, perdón, por sacar conclusiones de lo que usted acaba de afirmar. Si no ha sido ordenado por ningún grupo terrorista internacional, vea si el ISIS, el alcaide, etcétera, etcétera. Si no podemos hablar de un lobo solitario, pero tiene semejanzas con el atentado de Niza, que sí que fue, bueno, que ya sabemos la autoría. ¿Quién cree que puede estar detrás de este atentado? ¿Una persona, podemos decir que la autoría podría ser del yihadismo o no? Detrás del atentado está únicamente el individuo que lo ha cometido y que ha sido metido por la fuerza de seguridad. No podemos pensar que detrás hay una planificación, una estructura, una arquitectura logística que le haya llevado a hacer eso. El motivo por el que lo ha hecho, difícilmente lo podremos saber ahora de sus propios labios, ¿no? Pero es muy probable que el consumo intensivo de la propaganda que ellos envían tenga mucho que ver con lo que ha ocurrido. Hay datos significativos que diferencian este atentado con otros producidos con anterioridad. Uno de ellos es el, ya no el procedimiento, sino las armas utilizadas. Desde los atentados de París de noviembre de 2015 hasta la actualidad, las armas utilizadas, los medios utilizados y los procedimientos operativos utilizados por aquellos que han cometido atentados en Europa, ha ido poco a poco bajando, el nivel ha ido bajando. Desde los explosivos, ataques combinados y mucho uso de armas de asalto, hablamos de París. Llegamos a los explosivos en Bruselas, que se utilizaron solo explosivos y ese atentado no estaba ordenado por Estado Islámico. Y después han ido bajando el nivel, se han dedicado a usar armas de fuego y sobre todo cuchillos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el grado de penetración que Estado Islámico tiene en estos momentos en Europa es mínimo. No tiene capacidad operativa para ordenar un ataque y sustentarlo, apoyarlo logísticamente. ¿Qué ocurre? Que se dedica a lanzar mucha propaganda y esa propaganda es la que está influyendo en estos individuos para llevar a cabo sus acciones. El hombre este, tengo que disentir con lo que decía Alejandro, a pesar de que somos amigos, pero yo veo las cosas diferentes, no es un lobo solitario. Un lobo solitario es aquel que tiene una relación directa con una organización terrorista del carácter que sea y que es la propia organización la que lo activa o desactiva. El hombre este no tiene relación directa con Estado Islámico y pongo la mano en el fuego y seguro que no me voy a quemar. Con lo cual no es un lobo solitario. ¿Por qué? Porque Estado Islámico no tiene lobos solitarios. Estado Islámico, como Al-Qaeda en su momento, lo que tiene es una diáspora muy grande de musulmanes viviendo en Europa, y de eso tenemos claro ejemplos en Bélgica, en Francia también, en España también una diáspora importante de musulmanes, y son fácilmente penetrables con su propaganda. Es decir, la capacidad que la organización terrorista tiene para penetrar esas mentes y los más vulnerables, cambiarles y hacer que trabajen para ellos, es muy grande. Entonces no le hace falta un lobo solitario. Los últimos trabajos de investigación que hemos hecho nosotros en AICS, a tenor de, bueno, a raíz de los atentados cometidos en Europa, demuestran algo que es ciertamente preocupante. Después de los atentados de Bruselas, que repito, no ordenó Estado Islámico porque no lo hizo, se han ido cometiendo atentados esporádicos, nosotros llamamos atentados selectivos, contra, pues, un sacerdote en Francia, contra miembros de las fuerzas de seguridad en Bélgica, también en Alemania. Esos atentados no están dirigidos por, no están incitados, vamos a ver, no están incitados por Estado Islámico, pero están dirigidos, me explico. El procedimiento que han usado todos aquellos que han cometido esos atentados, con armas de fuego, ha sido el siguiente. Consumidores importantes de propaganda islamista, que llega un momento que deciden que ellos también quieren pasar a la acción imbuidos por esa propaganda, contactan, y esto es muy fácil de hacer, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, por sus canales de comunicaciones abiertos, con miembros operativos de Estado Islámico Siria, se establece una comunicación y una fluidez de conversación entre Siria y el caso, por ejemplo, de Alemania, y entonces llega un momento en que Siria está convencida de que ese o esos individuos pueden pasar a la acción. En concreto, en el caso de Alemania, lo que hicieron fue, activaron sus canales logísticos, es decir, contactaron con las redes de contrabando de armas que existen en Europa, radicadas la mayoría en Bélgica, como todos sabemos, y a través de esas redes de contrabando, compraron armamento, pero siempre apantallándose, es decir, no llega un islamista de Estado Islámico desde Siria y dice voy a comprar armamento. Compraron el armamento. El armamento lo escondieron en un vehículo aparcado en un centro comercial en Berlín. Una hora antes de que ese vehículo desapareciese de ahí, le mandaron un mensaje a los dos individuos. Esto es un caso real, y además es una investigación nuestra, con lo cual no me lo estoy inventando, quiero decir que fue así. Ellos recibieron el mensaje y sabían que tienen una hora. ¿Quién envió ese mensaje? Recogieron un mensaje por Telegram. ¿Pero quién lo envió? Lo envía Siria. Bien. Reciben el mensaje estos dos individuos, fueron al aparcamiento, recogieron el vehículo, se fueron con el vehículo, sacaron las armas que tenían en el maletero, abandonaron el vehículo y después cometieron un atentado. Y esto no ha ocurrido solo una vez. Es el modus operandi que se ha llevado hasta ahora cuando han usado armas.